Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este motivo, tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos, desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos, 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 contactos y servicios gratuitos. Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este motivo, tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos, desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear, confianza, reactivación y acceso, es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en www.ccb.org.co. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazarbog, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1,700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy, contamos con 17 categorías y cerca de 25,000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarbog.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado siete programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso, creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá, encuentras siete opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Muy buenos días para todos. Habla Javier Ramírez, de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y para hoy tenemos una charla virtual acerca de medios de pago, Pasarela Party Effective, la cual nos la va a dictar la doctora Diana Marcela Higuera. Diana, bienvenida. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Continúa. Muy buenos días. Yo soy Diana Higuera, como dijo Javier. Yo soy gerente de negocios de la regional Bogotá. Trabajo en EPECT ya hace cuatro años. Y venimos a acompañarlos a todos los empresarios con una charla que nos interesa a todos en estos tiempos donde necesitamos un impulso adicional con todo el tema de aumentar nuestros ingresos, de aumentar nuestras ventas. Entonces, les voy a contar cómo podemos, en conjunto, en equipo, trabajar con EPECTIC para que ustedes puedan llegar a más clientes y puedan tener opciones de diferentes medios de pago. Entonces, vamos a arrancar. Un poquito, por favor. Bueno, EPECTIC es una compañía colombiana que está en el mercado ya hace más de 26 años acompañándonos a todos los colombianos a que a través de nuestra red podamos realizar transacciones. Nosotros somos una compañía que nace en 1996. Hoy por hoy tenemos más de 10.000 puntos a nivel nacional. Hacemos un equipo fuerte con empresarios. Nuestra red tiene un 70%, está tercerizada, franquiciada. Y ya un poquito más adelante les explico cómo funciona este tema de nuestra red. Como les contaba, más de 10.000 puntos a nivel nacional, donde no alcanzó a llegar un banco agrario, está un EPECTIC dándole apoyo a todos los colombianos y a todos los empresarios para que puedan recibir y realizar transacciones a nivel Colombia. Hacemos parte de un grupo de compañías, dentro de ellas está la más conocida CERBI Entrega. EPECTIC, CERBI Entrega, un estudio que se realizó hace más o menos un año y medio. Nos da como resultado que es una de las marcas más queridas por los colombianos. Y nosotros felices de atenderlos a ustedes. Retajas y beneficios de nuestra red. Somos una red 100% en línea. Todos nuestros puntos cuentan con biométricos. Tenemos códigos de barras. Estamos habilitados por Mintic como operadores postales. Únicos con portal corporativo. Nosotros, si bien es cierto, tenemos diferentes competidores dentro del sector. Nosotros nacimos, nuestra naturaleza 100%, es todo lo que tiene que ver con servicios de recaudo, pago y recargas a nivel Colombia. Nos hemos especializado desde hace 26 años en generar un producto similar al de la banca, pero con un valor agregado de ser un poco más flexible, de que vamos a una población que no tiene acceso al servicio bancario. Y esto nos permitió generar un portal corporativo donde todos nuestros empresarios pueden ingresar y validar todas las transacciones que realizan a través de EPECTIC sus clientes. Tenemos cajeros automáticos, tenemos oficinas móviles también a nivel de Colombia, tenemos ventajas en temas de tecnología, un plan de continuidad de negocio, tenemos el dinero inmediato en todos nuestros puntos a nivel nacional, tenemos una plataforma única en nuestro país, estamos 7 días de la semana operando, tenemos implementación SARO, SARLAF y SSC, perdón, SSC. Tenemos artificaciones y reconocimiento, estos son algunos que tienen, nosotros estamos con ISO 9001, OSHA 18001, ISO 27001, ISO 14001, entre otras. SARLAF y riesgo operativo, de por sí sí lo tenemos. Aquí nos servimos a todos los sectores de la economía, estamos presentes a nivel Colombia y con todas las compañías hemos venido trabajando de la mano y realizando muchas alianzas para que mejoren sus grupos de caja y mejoren e incrementen sus ventas. Estamos en venta directa, tenemos todas las de multinivel como Weplay, Herbalife, GanoExcel y muchos que han llegado al país. Estamos trabajando y tenemos muchos productos, si viene siendo, tenemos todo el portafolio con el que contamos en este sector. Servicios públicos, también estamos presentes, telecomunicaciones con las telcos, las tenemos toditas. Comercio y servicios, que aquí estamos apoyándolos y 100%, efectos siempre ha estado de la mano de los comerciantes y de la campaña de comercio. Financiero y gobierno, también hacemos parte de este sector financiero. Nosotros somos corresponsales del Banco Aval y trabajamos de la mano con David Vienda, con David Plata. También tenemos el Banco Occidente, tenemos, entre otros, del sector financiero. Microcrédito y Solidario, hemos trabajado fuertemente con las cooperativas de crédito de ahorro. Y, pues, ahí está siempre presente Efecti. Nosotros estamos a giros nacionales y giros internacionales. Si él no ha tenido que enviarle un giro a su mamá o a un tío o a un amigo que no cuenta con una cuenta de ahorros o porque no les gusta utilizar el servicio financiero, pues, ahí ha estado siempre Efecti, para darles ese apoyo, ese acompañamiento, ofrece nuestra red de puntos a nivel nacional con más de 11.000 puntos, donde podemos hacer giros a cualquier persona, a cualquier destino a nivel nacional. Y a través de giros internacionales, a través de Western Junior. Tenemos recaudo de facturas. Este es un producto que le sirve a nuestros comerciantes para que amplíen las opciones de recaudo de sus comercios, dándole la oportunidad y no, y dándole la disculpa a los usuarios. Es que no tengo cómo pagar, este estuvo cerrado el banco, fui al centro comercial, era el pico y cédula. Bueno, y todas estas nuevas cosas que se nos han presentado en nuestro día a día, Efecti le dice a los comercios, miren, no hay excusa para que sus clientes no puedan pagar sus facturas. Tenemos 11.000 puntos a nivel Colombia para que usted pueda recaudar esas facturas que usted necesita recaudar. Este es un servicio que está en todos los sectores, está disponible, es un servicio que además les brinda flujo de caja. Porque todo lo que yo les recaude el día de hoy, finalizando el último punto a nivel nacional, a las 9.10 de la noche, yo les voy a transferir el dinero al día siguiente, al día siguiente les requiero todo el dinero que recaudamos. Entonces, esto les mejora bastante el flujo de caja. Nosotros no hacemos absolutamente ningún movimiento con este dinero. Este dinero es de ustedes y lo recaudamos en el día y se lo transferimos a sus cuentas. Giro empresarial. Nosotros con las compañías estamos trabajando todo ese tema de incentivos que ustedes requieren hacerle a su fuerza comercial. A través de nuestra plataforma, ustedes pueden generar esos pagos. Esos pagos de nómina, esos pagos de honorarios, esos pagos adicionales que ustedes requieren hacer. O si bien es cierto, tenemos una nómina y queremos hacerla a través de efectos. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer a nivel nacional. Ustedes lo que hacen es confirmarnos la información y ya mediante un proceso operativo muy sencillo, realmente las conexiones con nosotros son muy sencillas, no tienen desarrollo, son aplicaciones ya hechas, se generan esos giros para que sus funcionarios puedan recibir esas comisiones, que bien nos gusta a todos los comerciales. Bueno, tenemos dentro de Efecti uno de nuestros medios de pago insignia y es el botón de pago de Efecti. Es cuando yo digo voy a hacer una compra por internet y yo no tengo ni una tarjeta de crédito, no tengo tarjeta débito, no puedo hacer una transparencia débito. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Si quiero comprar el producto, si tengo la posibilidad de hacerlo, pues nada. Los comercios tienen la posibilidad de darles a sus clientes el medio de Efecti donde le dice, miren, si usted no tiene medio de pago electrónico, usted puede hacer clic en este botoncito de Efecti y Efecti nos entrega un código y con ese código podemos ir a cualquier punto a nivel nacional y generar el pago de ese botón, de ese pin. Somos fuertes con Tafiti, con Falabella, con Sodimac, con Líneo y por debajo de todas las pasareas de pago está Efecti con su botón de pago. Ya más adelante les voy a contar, bueno, el tema de recargas lo realizamos para todas las compañías de telecomunicaciones, ahora con las nuevas aplicaciones también estamos muy fuertes, tenemos dentro de esas aplicaciones Rappi, todo el tema de domicilios, .com, iPod y bueno, y todas las aplicaciones que han venido llegando al país están trabajando con nosotros con los diferentes productos. Estos son algunos de nuestros clientes. Y este es el canal que yo les comentaba, este es un canal donde les ofrecemos también a los empresarios, no solamente que hagan uso de nuestras plataformas tecnológicas para todo lo que tiene que ver con recautos, estos pagos, giros a nivel Colombia, sino que también sean parte de ser empresarios, aparte de tener algún negocio adicional, para decir, yo tengo puertas al público, puedo recibir transacciones como un valor agregado. Este es un servicio que les presta Tafini Efecti, donde les da un porcentaje de acuerdo, pues, a la transacción y, pues, al tipo de transacción. Este es un negocio, como les digo, 100% también de emprendimiento, donde la compañía busca crecer y crecer de la mano, dándole la oportunidad a los diferentes empresarios que quieren hacer parte del grupo de tener un punto Efecti o Servientrega. Estos son nuestros canales mayoristas, Servientrega, tenemos la marca Dimonics, también tenemos puntos móviles a nivel Colombia. Tenemos puntos virtuales, también tenemos cajeros automáticos, y como les comentaba, también tenemos todo el tema de realizar giros a través de nuestra aplicación por PC. Nosotros estamos de la mano 100% trabajando con grandes marcas, donde también hacen parte de hacer de nuestra marca, y tenemos alianzas importantes con Olímpica, con Oxxo, con Macro, bueno, dentro de otras donde los usuarios pueden ir a realizar todo tipo de transacción, como si estuvieran en cualquier Efecti, en estos almacenes de cadena. Y así, pues, ampliamos mucho más nuestra red de puntos aquí en Colombia. Listo, ahora les voy a hablar de nuestro nuevo producto, y realmente no es nuevo, ya llevamos un tiempito largo trabajando con este producto, y este producto les va a encantar, porque estamos hablando de Efecti. Efecti es nuestra pasarela de pago, nace hace más o menos unos tres añitos, y como yo les comentaba, Efecti nació, y ya estaba por debajo de todas las pasarelas grandes en Colombia, como Peiú, como Mercado Pago, como Ipeico, Efecti siempre ha estado trabajando por debajo de estas pasarelas, y decidió sacar su pasarela de pago. Nosotros, esta pasarela de pago va dirigida a canales de venta no presenciales, y a las personas, a los empresarios que quieran comercializar sus productos a través de redes sociales, por WhatsApp, por todos estos nuevos líneas de negocio, que sí o sí, en este momento de necesidad, y en este momento, pues que nos está obligando a no tener tanta la presencialidad, a buscar cómo generar estas ventas con estos clientes, y pues obviamente que estamos ya todos yéndonos por el tema digital. Así, en Colombia, el tema del efectivo todavía tiene una representación importante, todavía estamos entre un 60 al 70% las compras en efectivo, ya sea porque las personas no se quieren bancarizar, porque es de difícil acceso, por los fondos financieros, y por demás. Pero pues acá hay una oportunidad para poder seguir haciendo ventas con los diferentes medios de pago, tanto pagos de tarjetas, como medio de pago en efectivo. ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? Todos los sectores, como ya vimos, Efecti de la mano ha estado trabajando con los empresarios para apoyarlos y para darles a través de nuestra red, todos los medios que necesiten para generar esas ventas que necesitamos todos. Estamos, como les comenté, en venta directa, telecomunicaciones y servicios. ¿Cuál es nuestra propuesta de Efecti? Efecti es una pasarela que nos permite posicionarnos como una solución de pagos con una completa oferta técnica y comercial y que tiene un reconocimiento por debajo de marca con una compañía que es Efecti, con más de 26 años a nivel Colombia. Tenemos certificado PSI, estamos, contamos con todo un portal de documentación. Si no tienen página web, también pueden acceder a esta solución tecnológica, que ya vamos a ver cuáles son esas. Tenemos disponibilidad con plugins. Todas las compañías que tienen página web y están con los diferentes plugins, podemos aplicar esos plugins y podemos conectarnos de manera óptima y podemos generar la trazabilidad de todas esas negociaciones, de todas esas transacciones que se realizan a través de nuestro portal. Tenemos soluciones con página web, como les comentamos. Tenemos un formulario de redirección. Todas estas soluciones son desarrolladas de la manera más fácil para los comercios, tanto para grandes compañías como para compañías pequeñas que están en proceso de desarrollo. Tenemos un formulario de redirección, tenemos el plugins, campos incrustados, por FOIAB, también tenemos por API REST y tenemos una amplia opción para que puedan las compañías generar conexiones a través de nuestras pasarelas, nuestra pasarela de pago. Tenemos soluciones sin página web. ¿De cómo lo podemos utilizar? Si ustedes son súper fuertes en tema de redes sociales y hoy por hoy, pues todo nos lo están vendiendo a través de redes sociales, por Instagram, por Facebook, porque nos llevó a nuestro correo alguna publicidad. Entonces, ni los comercios que no tienen la posibilidad de tener hoy por hoy una página web a través de formularios, que son unos desarrollos muy básicos, pueden generarse esas líneas de cobro, se pueden enviar por correo, se les puede enviar a sus clientes por chat, por algún mensaje, sin tener algún gran desarrollo. Entonces, Efecti les da a ustedes la posibilidad de ir continuando con el desarrollo de su negocio y ir creciendo de la mano. Tenemos el portal administrativo que les comentaba, donde ustedes pueden ver esas transacciones en línea, ahí pueden hacer ustedes seguimiento a todas sus ventas, podemos de la mano colocar ciertas restricciones y bloqueos que un cliente no me compre tanto, tantas transacciones al día, para evitar todo el tema de riesgos de ventas por estos canales. ¿Vale? Beneficios de Payting, permite apreciar a todos los medios de pago en sus canales no presenciales a clientes bancarizados y no bancarizados a través de una sola integración tecnológica. Permite convertir su página web en una página transaccional e incrementar sus ventas y sus recaudos. Permite hacer servicios de venta 7 por 24. Evita grandes inversiones en desarrollos tecnológicos. Cuenta con amplia red de puntos de atención a nivel nacional. Si no cuenta con página web, también lo podemos hacer, como ya lo vimos. Actores que intervienen en Payting, el comprador, nuestra pasarela de pago, también está Credit Banco, Rede Ban, PCE, cliente corporativo y en nuestro banco adquirente. Nuestro modelo de pasarela, esto es importantísimo, nosotros en el mercado vamos a encontrar dos tipos de pasarela. Entonces, cuando me llega a mí como empresaria, a mi punto, y me van a ofrecer una pasarela de pago, tengo que ver muchos aspectos. Dentro de esos están que en el mercado existen dos tipos de pasarela. Tenemos el modelo agregador y el modelo gateway. Nosotros, FIP, estamos con el modelo gateway. ¿Listo? Que es donde nos permite este modelo ir creciendo con el comercio y generando esa continua seguimiento a todas las transacciones. En el modelo gateway es necesario tener un código único de venta no presente. Este código único de venta no presente lo solicitamos ante un crédito a través de nuestro banco adquirente. Nuestro banco adquirente es el banco con el que yo es mi partner financiero. Cuando siempre he hecho todas mis transacciones, el banco que tiene mis cuentas, que me realiza todos mis temas financieros, ese es mi banco adquirente. Entonces, yo le digo a mi banco que requiero que necesito el código de venta no presente. Efecting les hace a ustedes entrega de un formato para que el banco adquirente haga la presentación del comercio ante incocrédito y les otorguen ese código de venta no presente. Básicamente no es un proceso grande, largo, realmente, hoy por hoy, con todo lo que estamos viviendo y a lo que nos ha llevado, con nuevas tecnologías y nuevas formas de medios de pago, el incocrédito está muy rápido con el tema de los códigos de venta no presente. ¿De qué me sirve este código de venta no presente? Esta es la identificación como la que tengo del NIT Antecámara de Comercio, este es el NIT para ventas no presentes. ¿Listo? Este me va a servir para toda la vida de mi compañía y me va a permitir crecer y tener experiencia en este mercado de venta no presencial. ¿Vale? Si no tenemos el código de venta no presente, listo, podemos ver los otros medios de pago en cuanto podamos ir haciendo el tema de venta no presente. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra pasarela de pago ventas con tarjeta débito crédito y tenemos el medio de pago de efecti para aquellos clientes que no son bancarizados, que no les llama mucho la atención el tema de la banca. Entonces, está el medio de pago de efecti donde ustedes le pueden brindar esas opciones. Si no tenemos el código de venta no presente, podemos tener TSE y podemos tener el botón de efectivo con efecti. ¿Listo? En tanto, podamos ir haciendo el tema del código para tener la opción de brindarles medios de pago de tarjeta crédito a nuestros usuarios. ¿Vale? Entonces, los actores que son, que actúan dentro de nuestra pasarela es yo como empresario, ¿cierto? Que decido y defino cuál es mi pasarela de pago para darle esa opción a nuestro comprador. ¿Vale? Y nuestro banco adquirente que es quien va a recibir todo el dinero de estas negociaciones, de estas compras que vamos a realizar. ¿Listo? ¿Qué es Payt? Payt es una pasarela que les permite realizar esas transacciones brindándole medios de pago para que sus usuarios puedan hacer esas compras. Nosotros en Payt realizamos todo el recaudo de esas compras no presenciales y las que fueron presenciales a través de nuestro grupo de PEPTI, ¿sí? De nuestro medio de pago las recaudamos y se las entregamos al día siguiente. Al día siguiente a este banco adquirente donde ustedes tienen sus cuentas les va a llegar el dinero que ustedes realizaron por sus ventas. ¿Listo? Este es el modelo que yo les comentaba. Este es un modelo Gateway a diferencia del modelo agregador. el modelo agregador pues realiza todo el proceso ahí es importante que no con el modelo agregador no tienen ustedes código de venta no presente. Hay diferentes beneficios. Está el tema del flujo de caja que nosotros les transferimos a ustedes el dinero con una periodicidad determinada que ustedes digan yo no necesito diario yo no necesito semanal cada 15 días nosotros con ese dinero pues realmente no hacemos absolutamente nada ese dinero es de ustedes se los transferimos a la cuenta de ustedes y dentro de otros beneficios del modelo es que ustedes pues cuentan con todos los medios de pago incluidos el nuestro que es el DPET ¿Vale? es un modelo muy sencillo el tema de desarrollos ya para nosotros está está realizado básicamente lo que hacemos es en conjunto generar espacios técnicos para mirar cuál de todos estos métodos de implementación se ajusta a la necesidad de cada comercio para que puedan tener sus ventas a través de una pasarela de pagos estos son los métodos de pago no les voy a mostrar las tarifas en este momento pero con gusto les voy a dejar todos mis datos para que luego tengamos un espacio lo revisemos lo conversemos que digan cuáles de todas las opciones de nuestros productos están interesados o todos y miramos un tema de tarifas nosotros manejamos unas tarifas diferenciales diferenciales a un modelo agregador estamos por debajito ahí les voto ese tipo estamos por debajito de las tarifas del modelo agregador y manejamos tarifas tanto para el débito como para tarjeta crédito y tenemos una tarifa porcentual por el medio de pago de PEP ¿vale? estas son dos tarifas estamos muy bien dentro del mercado y estamos dispuestos y muy atentos para que ustedes puedan a través de FECTI realizar todas esas transacciones que requieren a través de los diferentes canales entonces como les digo estos son nuestros productos voy a darles como el espacio se tienen en este momento para preguntas estos son mis datos está mi número celular 310 580 2953 este es mi correo electrónico y con gusto cualquier duda consulta y si quieren que les enviemos esta información por correo electrónico también se las podemos se las podemos compartir y si tienen en este momento alguna pregunta que me puedan hacer a través del chat y la resolvemos de la Gracias. Gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Se pueden conectar a través de APIs para automatizar transacciones desde una app? Sí, sí lo podemos hacer. Listo. Por ahí está Sara, nos está preguntando, hola, buenos días. Tengo una página pero no tengo esa opción de pago. ¿Cómo y qué cuesta implementarla? Hola, listo Sara. Te invito a que me escribas un correo electrónico y realizamos una agendita y te podemos guiar de cómo, si nos sirve la página que tenemos, qué requerimos para poder implementar nuestra pasarela de pago y guiarte con estas opciones de pago. Y adicional, te podemos enviar nuestra puerta comercial también por ese correo electrónico. ¿Se debe estar inscrito a la DIAN? ¿Pues para hacer todo el tema de impuestos? Sí, claro, porque todo el tema, acá lo único que cambia realmente es que Paytl es un modelo, es un método, una pasarela de pago que les da métodos de pago. Pero todo lo que tiene que ver con impuestos, deben obviamente hacerlo. Listo. Ahí estamos con BigFanny. Ahí me está diciendo que le enviemos la información. Ahí ya estoy copiando su correo. Muchas gracias a ti, pero creo que está, bueno, sumi epi arroba hotmail. Ahí ya lo copié. Listo. Es decir, ¿debo estar facturando? Pues realmente ahí nosotros, todas las ventas se deben facturar, ¿cierto? Independientemente si somos una persona natural o una persona jurídica, ya más, creo que en la Cámara de Comercial nos pueden guiar un poquitico más en temas de facturación. No soy la más idónea, pero cuando se realiza una venta, sí o sí debe tener factura. Si hay un emprendimiento en su primera etapa, ¿cuál sería la mejor opción? Pues realmente cuando somos emprendedores podemos estar en diferentes momentos y no en la misma etapa. Y me refiero a que siendo emprendedores podemos ya tener una página web o siendo emprendedores no tenemos una página web y tenemos diferentes medios de venta como los de redes sociales, donde hoy por hoy somos muy fuertes los emprendedores ofreciendo nuestros productos. Si bien es cierto, nuestra pasarela tiene soluciones para ventas por página web, también tiene soluciones para ventas por no página web, por chat, por formularios de redirección, por formularios que se le pueden enviar por correo electrónico. Entonces, si quieres, te animas, me escribes y podemos revisar cuál opción podríamos brindarte para que puedan realizar ventas inoficientes. Es decir, si yo tengo una app de servicios y requiero hacer pagos, me puedo integrar mediante APIs a la plataforma de EFT para automatizar los pagos desde mi app. Sí, nosotros tenemos varias aplicaciones con las que trabajamos. Dentro de ellos, como les comenté, domicilios.com, tenemos Rappi, estamos con Cercelibras, y bueno, con diferentes marcas, pero no les voy a seguir contando de marcas, pero si quieres, Carlos, no escribes al correo la mejor forma de definir cuál es el acto de implementación, porque yo no soy ingeniera de sistemas, podemos hacer una mesa técnica y validar cuál es el método de implementación que requieres, cuál es la solución a tu medida que necesitas. Sí, ya les estoy dejando mis contactos, se los estoy poniendo. Mi correo electrónico es diana.higuera.com.co y mi número de celular es 310-580-2953. Con mucho gusto, los estaremos atendiendo. Ahí ya les coloqué mi correo electrónico. Y ya. Creo que no hay más preguntas. Listo. Listo. Es importante que recuerden que no solamente tenemos a Payti como medio de pago, sino también tenemos nuestros métodos de recaudo y expresión de pago para que ustedes puedan hacer también utilizar nuestros servicios. Jorge, gracias. Ahí te vamos a enviar la información también a tu correo electrónico para que la revises. Y nada, con gusto. Estaremos dispuestos para atenderlos. Gracias. 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 Cuando te refieres a pagar seguridad social, bueno, nosotros tenemos varios clientes que realizan ese servicio como mi planilla y algunas entidades que se dedican a realizar ese tipo de servicio de seguridad. Sí, por medio de efecto, ustedes pueden pagar la seguridad social a través de nuestros puntos de atención por el servicio de recaudo, Carlos. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, los estaré esperando con sus correos electrónicos, que se animen a buscar opciones en temas de medios digitales. Y nada, en efecto, en efecto, estamos siempre dispuestos a acompañarlos en todos sus emprendimientos y demás. Yo los dejo, ahí están todos mis daticos que ustedes necesiten con muchísimo gusto. En efecto, estamos para asedruirles. Gracias. 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 A Carlos la pregunta, ¿se puede pagar por medio de Payti la seguridad social? Si el comercio, si la compañía con la que tú tienes el servicio de seguridad social tiene Payti, lo puede hacer. Si tú eres una compañía que ofrece y recauda servicios de seguridad social y quieres Payti, lo puedes hacer. Puedes dar la opción a tus usuarios de pagar la seguridad social a través de Payti. ¿Sí? Se puede dar en dos vías. La vía donde tú pagas, donde tú tienes la seguridad social, tiene Payti como pasarela de pago, pues lo puede hacer. Y si tú eres una compañía que brinda servicios de seguridad social y quieres darle la opción a tus usuarios, lo puedes hacer a través de Payti. Gracias. 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 Gracias.